reporte cien. Hoy se cumple una semana, una semana de las precampañas de la presidencia de la república, las precampañas federales, y le agradezco a Jorge David Aljovín, consultor, analista electoral, constitucional, y parlamentario que esté con nosotros esta mañana. David, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Juan Carlos, para ti y todo el auditorio. ¿Cómo, cómo van los precandidatos a una semana? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo va Claudia? ¿Cómo va Xochitl? ¿Cómo va Samuel? A una semana de las precampañas, David. Mira, mi querido Juan Carlos, lo que podemos ver es que Claudia Sheinbaum se mantiene en la misma tesitura que lo ha hecho en los últimos meses y semanas, y que es demostrar que es el proyecto de la continuidad del presidente López Obrador. En el caso de Xochitl Galvez, me parece que ha sido una semana que no ha sido tan buena como ella lo hubiera esperado, donde parece que le la historia de las gelatinas es una historia ya vieja, antigua, y que ha dejado de tener un impacto en el electorado. Por lo tanto, tendrá que dar un golpe en la mesa en estas semanas para poder ir subicando las preferencias electorales. Efectivamente, estamos en un periodo de precampañas donde la propaganda va dirigida a los militantes de los partidos políticos, pero me parece que Xochitl tiene que tener una fuerza y corazón para poder poner ese discurso en el corazón de los ciudadanos en México. Y en el caso de Samuel ha sido la gran sorpresa, sobre todo si lo analizamos a nivel de redes sociales, ha sido un impacto impresionante, simplemente con su primer spot tuvo una reproducción de más de siete millones y medio de reproducciones. Entonces, me parece que Samuel está poniendo la nota alta en esta precampaña y donde demuestra al final del día que no es necesario tener una precampaña anticipada para poder tener el efecto en la ciudadanía. Por lo tanto, yo diría que es una primera semana que no es el inicio de las precampañas, sino yo más bien diría la continuación de las pre-precampañas. Sí, Jorge David y Fox dando la nota, la nota negativa este fin de semana nuevamente. Me parece que lo que ha sucedido con el expresidente Fox no ayuda para nada y sobre todo a la candidatura de Xochitl Garber, y aquí aplicaría algo que coloquialmente conocemos como el no me ayudes, compadre, y lamentablemente Fox está tirando golpes para todos lados, no solamente para la candidatura de Samuel, sino también reviró contra la propia Xochitl Garber, desconociendo este acuerdo que inicialmente tenían de un apoyo incondicional hacia la candidata de la oposición. Por lo tanto, me parece que estas formas y estas maneras de dirigirse a las mujeres deben ser desterradas, erradicadas, más cuando se estaba celebrando el Día Internacional de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Sí, Xochitl Gálvez fue a la Feria Internacional del Libro, Samuel García fue a la Feria Internacional del Libro, cometió un peña nietazo, no sabemos si adrede o este, con tal de hacerse viral, quizá hasta lo hizo a propósito, pero Claudia Chainbaum dice que no va a ir a la Feria Internacional del Libro, ¿no se quiere arriesgar Claudia? Me parece que esa es la estrategia de la propia candidata oficialista, seguir una estrategia muy parecida a la que se llevó a cabo en el Estado de México con Delfina Gómez, donde lo que buscará es exponerse lo menos posible justamente a este tipo de errores que la pudieran poner en una situación de desventaja. En el caso de Samuel me parece que con independencia de que se haya equivocado uno de los autores del federalista, me parece que aquí lo importante es que está poniendo la nota alta con una frescura en su candidatura y el tiempo nos dirá si será considerado como un esquirol por parte del bloque opositor o si finalmente prenderá su candidatura y me parece que tenemos que seguirlos muy atentos, no menosprezarlo y sobre todo darle un lugar de importancia también en esta contienda presidencial a Samuel porque me parece que las próximas semanas estará despegando esta candidatura. Sí, Roy Campos ha compartido a través de sus redes la encuesta de encuestas donde hace un promedio de la encuesta de Buendía y Márquez, Mitofsky, el economista, Demotecnia, Research, Govarrubias, el financiero, Parametría y en este promedio de todas las encuestas al 27 de noviembre Claudia Chainbaum tiene una ventaja de 35.8 puntos frente a Xochitl Galvez, 62.7 el promedio para Chainbaum, Xochitl Galvez 26.9, Samuel García 9.3, pareciera una ventaja pues que difícil de alcanzar para Xochitl o si es posible, ¿cómo la ves Jorge David? Me parece que en política no, el futuro no está decidido, lo que estamos viendo es una ventaja de dos dígitos por parte de la candidata oficial Claudia Chainbaum y esto las precampañas y el periodo de campaña será un buen momento para poder acortar la distancia, pero también habrá que decir que se debe hacer con candidaturas frescas, con nuevas ideas y me parece que aquí Xochitl Galvez se ha quedado rezagada, sobre todo por si lo vamos dimensionando a nivel de gastos, sobre todo porque esta primera semana de las precampañas para la gente en sus casas se ha gastado más de 10 millones de pesos y en este caso Xochitl Galvez ha llevado gran parte del gasto con 6.5 millones de pesos y lo que estamos viendo es que no está repuntando las encuestas, por lo tanto habría que preguntarnos nuevamente y cuestionarnos, es necesario que se le dé tanto financiamiento a los partidos políticos si al final del día las encuestas no están repuntando, sobre todo también con unas precampañas que fueron anticipadas, entonces creo que esto nos dará para después del año dos mil veinticuatro hablar sobre una reforma electoral y sobre un posible recorte al presupuesto de los partidos políticos más allá de la experiencia de la polarización y me parece que las propias leyes electorales han demostrado que han dejado de ser efectivas y que tienen tiempos demasiado estrictos y formales y no están permitiendo que los políticos puedan hacer política. Ya nos adelantabas ahorita con un comentario Jorge David sobre los spots de radio y televisión, el de Samuel, el spot de Xochitl que habla de las gelatinas, los de Claudia, ¿cómo están? Mira, los de Claudia no se mueven de donde ella ha planteado su propia precampaña, que es con la continuidad del presidente, del proyecto del presidente López Obrador y esos diecisiete sueños. Cuando tú lees los diecisiete sueños de Claudia Sheinbaum, ninguno de ellos va más allá de los proyectos que actualmente tiene el presidente López Obrador. Por lo tanto, me parece que esa será la línea que ella seguirá en sus propios spots, donde tratará de demostrar que hay una identidad, un parecido, una mimetización con el presidente López Obrador y lo que me parece que también la oposición tendrá que demostrar es que no simplemente con el antilópez obradorismo se puede ganar en este país. Me parece que no ha permeado, a diferencia de lo que creíamos hace algunas semanas, como el triunfo de Javier Milei en Argentina, me parece que en México está ocurriendo algo totalmente diferente y la nota, y reitero, la sorpresa que se está dando es la candidatura de Samuel García con un toque fresco, juvenil y rompiendo las propias redes sociales. Si bien no tenemos ese Milei estridente, lo que estamos viendo en México es un fenómeno de las redes sociales y con un público joven que tendrá que votar en estas elecciones y que puede marcar la diferencia. Sí, los nuevos votantes en México son más de quince millones, más de quince millones son los que van a votar por primera vez en la elección de dos mil veinticuatro, que están habilitados para votar. Ese es el mercado de Samuel García. Efectivamente, Juan Carlos, si tomamos los treinta millones de personas que votaron por el presidente López Obrador en el año dos mil dieciocho, simplemente estamos hablando de la mitad de los votantes. Por lo tanto, me parece que es un mercado interesante para el propio Samuel, y que posiblemente con los números que se tiene al día de hoy, tal vez no pueda alcanzar a la doctora Claudia Sheinbaum, pero sí puede apuntalar al partido de movimiento ciudadano como la nueva fuerza política en nuestro país, como la segunda fuerza política, y por eso me parece importante que el partido Acción Nacional y los partidos que forman parte de esta coalición Fuerza y Corazón por México tendrán que tomar atención para que no les pase como en el año dos mil doce, donde Josefina Vázquez Mota quedó en un lejano tercer lugar cuando todos daban por muerto al actual presidente López Obrador. Sí, en resumen, la primera semana se la lleva Samuel entonces, Jorge. Me parece que eso es contra todo pronóstico Samuel se ha llevado la primera semana de las precampañas y veremos si puede mantener este ritmo, y por otro lado, lo que tiene que demostrar Sochin es que puede ir más allá de la propia narrativa de las gelatinas, y demostrar que esa esa espontaneidad también tiene racionalidad, y en el caso de Claudia Sheinbaum me parece que si lo trasladamos a términos boxísticos, yo diría que ella está jugando como Floyd McWeather, está tratando de evitar que le den los menos golpes posibles, y demostrar que es la continuidad del proyecto del presidente López Obrador. Jorge David Aljovin, muchas gracias por análisis, como siempre. Un muy fuerte abrazo, mi querido Juan Carlos. Hasta pronto.